No siempre fuimos Mejores amigos Sabes muy bien Que esa es la verdad Siento que En medio de la batalla Es como si Yo fuera otra persona Alguien que nació Para el combate Pues yo por tu vida Así que robaré Duelo, dualismo Nuestras cartas Se apoyarán Un gran enemigo es Nuestra energía fue en un espejo Aun si empatamos Da igual No importa porque nos levantaremos Junto a nuestro honor Tu mano encendida hacia mañana Una brillante luz la respalda Mi ritmo se ha acelerado Porque el sueño De este mundo Pude ver ¿Cómo puedes saber seguro dónde encontrar tus sueños y esperanzas? Correrás en círculos buscando lo que falta descubrir ¿Cómo es posible que se desmorone el valle entre mentira y verdad? Sabiendo que nuestra propia historia aún está por empezar El camino que lleva El camino que lleva Hacia mañana se va a derrumbar Hacia el futuro Hacia el futuro Hacia el infierno Nuestros corazones no se quebrarán Su propia debilidad enfrentarán Lucharemos hasta el final Hasta nuestra victoria alcanzar Harán la fuerza a conseguir Junto a los amigos que están junto a mí Mi ritmo se ha acelerado Porque el sueño De este mundo No puede ver Un corazón Un corazón lleno de valor Espíritu de juventud Disfrutando de la lucha por tu amistad Este es un momento crucial Desenfunda tu espada ya En mi mano están mis ideales Así que vamos a luchar Quiero comprobar Hasta donde llegarás Y sentirás La fuerza de mi voluntad Este choque de espadas Representa la amistad Y nada lo podrá parar Hasta que haya construcción Este cruce de ideales Este cruce de ideales Es lo que nos unirá Muestra la furia de su chispa Y sigue en pie Hasta el final Música 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 Música